¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! Buenas tardes, chicos. Siendo las 16 con 32 minutos, vamos a dar inicio a nuestra clase de Biología del día de hoy. Corresponde a la clase número 14 y los temas corresponden a fecundación, desarrollo embrionario y hormonas del embarazo. Como ustedes pueden ver acá, la fecundación debe ser un proceso sumamente importante durante la reproducción de todos los organismos que se consideran con reproducción sexual. Por ejemplo, nuestra especie. Nosotros, organismos diploides, formamos a través de la meiosis células haploides que son consideradas las células reproductivas. El ovocito en la mujer y el espermatozoide en el caso del hombre. Estas dos células haploides que tienen la mitad de la información genética de la especie, al unirse en el proceso de fecundación, forman la célula cigoto. Como se puede ver aquí en la imagen, esta célula cigoto corresponde a una célula huevo diploide que contiene toda la información genética de la especie. A partir de estas células, si las condiciones así lo permiten, se va a poder formar todo un individuo completo de la misma especie de sus progenitores. Importante también es que va a ser diferente de la madre y del padre, pero va a contener características similares a ellos. ¿Dónde ocurre la fecundación? La fecundación, como ustedes pueden ver acá, ocurre principalmente o exclusivamente en el oviducto, en el primer tercio del oviducto. El ovocito sale expulsado desde el ovario a través de la ovulación y se puede encontrar con los espermatozoides en el oviducto donde va a poder ocurrir la fecundación. El espermatozoide debe recorrer desde el conducto vaginal, atravesando el útero y viajando a través del oviducto hasta llegar a encontrarse en el primer tercio del oviducto con el ovocito, donde ocurrirá finalmente la fecundación. La fecundación, como proceso, tiene varias etapas. Vamos a verlas una por una, pero esta es la secuencia, desde arriba hacia acá abajo. El espermatozoide debe atravesar la primera capa que protege y cubre al ovocito que corresponde a la corona radiada. Está compuesta por células más pequeñitas que son un remanente del folículo donde creció y maduró este ovocito. Luego de que este espermatozoide atraviesa, debe reconocerse con el ovocito a través de receptores específicos para la especie. No va a poder existir una fecundación si ambos gametos son de especies diferentes, excepto en los casos donde las especies están muy emparentadas, pero ahí ya hablaríamos de evolución y eso lo vamos a ver más adelante. Luego debe haber una reacción de la acrosoma del espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide en la punta tiene un capuchón que contiene en su interior enzimas hidrolíticas que van a romper, se van a encargar de hacer un tubito, un túnel, para que el espermatozoide pueda finalmente conectar su membrana plasmática con la membrana plasmática del ovocito. Finalmente se unen a ambas membranas plasmáticas generando el ingreso del núcleo que trae este espermatozoide que corresponde a un núcleo haploide. Luego de ingresar ese núcleo van a ocurrir otras cosas dentro del ovocito como vamos a ver a continuación. Parte por parte. En la fecundación tenemos primero la penetración de la corona radiada como ya les mencioné, principalmente a través de la acción de la enzima hialuronidasa que el espermatozoide libera para separar para que estas células se repelan entre ellas y generar un espacio para que él pueda ingresar. Luego debe existir el reconocimiento y la adhesión del espermatozoide con el ovocito. Debe ser químicamente reconocido el espermatozoide para poder generar una unión y finalmente la fecundación. Esto radica principalmente en que deben ser gametos de la misma especie. Cuando el acrosoma se activa ocurre la acción acrosómica y esto tiene que ver con la liberación de enzimas como ya les mencioné que van a generar un túnel que va a permitir al espermatozoide ingresar y conectar su membrana con la membrana del ovocito. También, mientras esto ocurre, va a suceder otro episodio que es la denudación que corresponde al desprendimiento de la corona radiada. Como ya el espermatozoide la atravesó, esto es una señal para que el ovocito se deshaga de esta capa protectora porque ya no la necesita. Luego, tenemos la penetración de la zona pelúcida que ocurre cuando estas enzimas que salen de la acrosoma, como la acrocina y la hialuronidasa, hagan este túnel para poder entrar el espermatozoide y finalmente ocurre la fusión entre la membrana del espermatozoide y la membrana del ovocito. Deben recordar necesariamente que el espermatozoide y el ovocito no se funden por completo, solamente ingresa al ovocito el núcleo del espermatozoide, que lleva, por supuesto, la parte más importante que es el material genético. Aquí lo importante es que se debe bloquear la poliespermia, ¿cierto? Bajo la membrana plasmática del ovocito existen unos gránulos llamados gránulos corticales que al ingresar el primer espermatozoide, estos gránulos se rompen liberando enzimas que van a modificar químicamente la zona pelúcida del ovocito. Podríamos decir que endurece la zona pelúcida y por lo tanto ya las enzimas de otros espermatozoides no van a poder servir para generar un túnel. Al no poder generar este túnel, no va a poder ingresar otro espermatozoide, por eso se bloquea la poliespermia. Recuerden que para ser de la especie humana se deben complementar ambos conjuntos de cromosomas, tanto los que están en el ovocito como los que están en el espermatozoide. Que ingresara otro espermatozoide triplicaría la cantidad de material genético y eso es inviable. La activación es el proceso a través del cual se reanuda la meiosis. Recuerden que el ovocito estaba detenido en la meiosis 2 y por lo tanto no se había desecho del último cuerpo polar que debía eliminar, arrastrando material genético. Esto se activa cuando ingresa el núcleo del espermatozoide al ovocito. Por lo tanto, en este momento es cuando pasa a ser un óvulo. Pero como ustedes pueden imaginar, es un concepto virtual, porque nunca alcanza a ser óvulo, porque cuando es óvulo ya automáticamente se transforma en cigoto. Entonces, como les decía, el proceso de activación corresponde al momento en el cual se reanuda, podríamos decirlo de esa manera, se vuelve a comenzar o en realidad se continúa con la meiosis 2, llevando finalmente a la eliminación del segundo cuerpo polar o al polocito 2 que arrastra material genético. Recuerden que el concepto de óvulo es virtual, porque al finalizar la etapa de meiosis, el ovocito secundario pasa a ser un óvulo. Pero en este caso, el óvulo ya está siendo un cigoto, porque ya tenemos el material genético del espermatozoide en el interior de este óvulo. Por eso se considera al óvulo como un concepto más o menos virtual. Luego tenemos la formación de los pronúcleos masculino y femenino, donde ambos núcleos se forman, ¿cierto? Se van a empezar a condensar los cromosomas. Y luego tenemos la etapa de zingamia y anfimixis. La zingamia corresponde a la etapa donde los cromosomas homólogos se van a aparear, ¿sí? Y la anfimixis es el momento en que se forma una metafase en común, como si continuáramos con una mitosis, para finalmente dar paso a la primera segmentación del cigoto. Por lo tanto, en la zingamia es cuando ya tenemos el conjunto de los cromosomas homólogos unidos entre ellos. Ahí ya hablamos de un cigoto. Y luego la anfimixis es el proceso que continúa a una mitosis y, por lo tanto, el cigoto ya se segmenta en las dos primeras células embrionarias. Entonces, como íbamos conversando, aquí tenemos el resumen de todas las etapas que deben ocurrir durante la fecundación. La penetración de la corona radiada, el reconocimiento de especies entre gametos, la reacción de la acrosoma y, además, la penetración de la zona pelúcida. Luego de esto, la fusión de las membranas y el bloqueo de la poliespermia o reacción de la zona, como les mencioné anteriormente. La activación de la meiosis 2, donde este ovocito secundario termina su meiosis, pasando a ser un óvulo. La formación de los pronúcleos femenino y masculino. Luego, la unión de estos pronúcleos. La singamia, donde los cromosomas homólogos se unen. Y la anfimixis, donde nos encontramos con la metafase en conjunto de estos dos pronúcleos. ¿Qué consecuencias tendrá, entonces, la fecundación? Se va a restablecer la diploidía, ¿verdad? Porque se suman dos células haploides. Se forma una célula completa que va a contener en su interior todos los organelos necesarios para seguir y continuar con su división celular. Se redistribuye el citoplasma, porque cada célula va a ir adquiriendo cierta cantidad de citoplasma solamente. Se va a determinar el sexo genético, porque al unirse los cromosomas homólogos, el par 23 va a ser XX y va a determinar que es una mujer, o XY determinando que es un hombre. Y además se inician todas las divisiones mitóticas, como se muestra en la imagen que está más allá, ¿cierto? De un cigoto pasamos a un embrión. El embrión, que va a ser este el concepto hasta las 12 semanas, va a estar formado por un conjunto muy grande de células. Durante el avance de este embrión, a través del oviducto, hasta llegar al útero, van a pasar aproximadamente 7 días. Y lo que vamos a encontrar en el útero, que va a implantarse en el útero, corresponde a un blastocisto. ¿Sí? Que vamos a ver ahora a qué nos referimos con esto. Ya hablando de la segmentación, podemos empezar a considerar a esta célula como un embrión. Por lo tanto, vamos a encontrar tres etapas relevantes. La segmentación, la gastrulación y la órgano génesis. La segmentación corresponde a la etapa entre la fecundación y la implantación en el útero, donde este cigoto va a dividirse por una serie de divisiones mitóticas, ¿verdad? Que van a mantener la cantidad y la calidad del material genético. Van a ser todas estas células idénticas genéticamente, formando finalmente un blastocisto. Que si ustedes se fijan ahí en el número 6, ¿verdad? Se polariza toda esta masa celular. Vamos a tener un polo que corresponde a las células que van a dar origen al embrión y el resto va a dar origen a los anexos embrionarios, que también vamos a ver hoy, y también al resto de las estructuras que van a formar todo este individuo que va a implantarse en el útero. La etapa de gastrulación corresponde a la formación principalmente del cordón nervioso y luego tenemos la órgano génesis durante este proceso. Se van a formar todos los órganos en miniatura y luego cuando ya alcance las 12 semanas va a crecer solamente de tamaño durante su periodo de feto. La implantación, por supuesto, que ocurre en el útero. Y como les decía, la segmentación corresponde al proceso a través del cual la célula cigoto se divide múltiples veces a través de mitosis hasta formar una estructura más compleja, ¿cierto? Llamada mórula. Esa mórula se reorganiza en su interior, dejando un gran espacio vacío que está lleno de líquido, ¿cierto? Y va a formar todo un polo que es el que ustedes ven allá. El polo superior, que tiene un color más clarito, corresponde a las células que van a dar origen al embrión. ¿Cómo ocurre la implantación? Llega este blastocisto al útero, ¿cierto? Y se ubica en la capa del endometrio, que corresponde a la capa más interna del útero, la que crece en todos los ciclos y que se desprende si es que no hay un embarazo. Cuando hay un embarazo, cuando hay una fecundación, el trofoblasto del blastocisto, son palabras extrañas, pero el trofoblasto no es nada más que esta masa que yo les mencionaba, que se va a, como pueden ver aquí, va a ingresar, va a invadir el endometrio, generando en el interior del endometrio una conexión y va a implantar en ese lugar y ahí va a dejar establecido el punto de implantación de este embrión. Esto va a ocurrir entre 6 a 8 días después de la fecundación. La etapa de gastrulación corresponde a la reorganización de los tejidos, de las células que van a terminar siendo ciertos tejidos. Fíjense que el embrión parte siendo una tricapa. Imagínense un sándwich, ¿sí? De tres capas, dos panes y algo entremedio. Este sándwich se va a curvar formando un tubo. Ese tubo es el que nosotros vemos aquí. Las células que van a originar diferentes tejidos se van a distribuir de esta manera. El ectodermo va a corresponder a la capa más externa de este tubo y va a ser el encargado de formar el sistema nervioso y la piel. El mesodermo se va a ubicar en el medio de estas dos capas, ¿cierto? Formando todo lo que está entremedio de la piel y los órganos internos. Por ejemplo, el esqueleto, los músculos, el aparato reproductor y también el sistema urinario. Y en el interior, ¿cierto? Esta capa interior que tenemos aquí corresponde al endodermo y ese tejido va a dar origen a las glándulas endocrinas que producen hormonas, a todo el sistema respiratorio, al sistema digestivo y al hígado. Todo lo que va por dentro. Imaginen que ustedes doblan una hojita y forman un tubo. Por esa razón, nosotros tenemos la estructura que tenemos. Y algo, un tip, un dato freak, la cicatriz de este cierre del embrión la podemos observar, por ejemplo, debajo de nuestra nariz, donde se forma este arco, parecido a un corazón, en los labios. Aquí en esta zona podemos ver la mitad. A muchos también se les forma aquí una cicatriz que se ve como si estuviera, como si hubiese una venita aquí, que también corresponde a esa cicatriz que se cierra. Es más, las mujeres embarazadas, cuando ya tienen bastantes meses de gestación, se forma una línea entre el ombligo hacia abajo, donde se forma esta línea también es en el centro del cuerpo. Y es otra evidencia de que el organismo, al pasar por la etapa de gastrulación, se cierra así. Entonces, ustedes pueden observar aquí que los tejidos provenientes de las mismas células, todos provienen desde el cigoto y se dividieron a través de mitosis. Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque tienen la misma información genética, es solo que se activan ciertas partes. Y la etapa de organogénesis, que es esta, parte de esta masa celular que yo les mencioné, va a formar al embrión, ¿verdad? Va a formar la zona de la cabeza, va a formar la zona del corazón. Y, sí, nosotros hasta las 12 semanas, más o menos, tenemos una cola, al igual que todo el resto de nuestros compañeros animales que tienen las mismas estructuras, donde no podríamos diferenciar un embrión humano de un embrión, quizá de tortuga, ¿verdad? Y las otras estructuras que se forman para dar todo lo que el embrión necesita durante la gestación, o al menos durante las primeras tres, durante los primeros tres meses, durante el primer trimestre, corresponden, por ejemplo, a el saco vitelino, donde se van a almacenar algunos desechos, corresponde también al cordón umbilical, al corión, que va a ser una parte importante del embrión, es el lugar donde se fabrica, donde se sintetiza, la hormona gonadotrofina coriónica humana, que se mide en los test de embarazo, también la cavidad amniótica, el líquido amniótico, y todo lo que el embrión va a necesitar mientras se forma la placenta. Luego del tercer mes, se denomina a este individuo feto. ¿Por qué razón? Porque ya está completamente formado, ya tiene todos los órganos que necesita, y lo único que le falta es el crecimiento y maduración de los órganos y los tejidos. En esta etapa, el cuerpo del embrión, que ya no es embrión, sino que es feto, crece rápidamente, y es cuando ya se empiezan a notar sus movimientos, que parte desde el cuarto mes en adelante. Como les mencionaba, todos los anexos embrionarios que tenemos aquí, la placenta importante es un órgano que va a sintetizar hormonas y que va a permitir el mantenimiento del embarazo desde el tercer mes en adelante. Antes del tercer mes, la placenta no está activa, está recién en formación. Por lo tanto, va a ser, como lo vamos a ver más adelante, es el cuerpo lúteo el que mantiene la cantidad de progesterona en un nivel alto para poder mantener este embarazo. ¿Qué hormonas se sintetizan o se pueden encontrar en mayor cantidad durante el embarazo? Por ejemplo, tenemos los meses de gestación y tenemos los niveles hormonales. Entre el primer mes y el tercer mes, nos encontramos con un alto nivel de hormona gonadotrofina coriónica que es sintetizada por el embrión y que por el corión del embrión y que además mantiene activo el cuerpo lúteo. Recuerden de la clase anterior que el cuerpo lúteo es el encargado de la síntesis de progesterona y la progesterona es la hormona del embarazo porque mantiene el endometrio en su lugar. Por lo tanto, durante los primeros tres meses, la progesterona que circula por la sangre de la mujer embarazada va a permitir que se mantenga este endometrio y por lo tanto se mantenga la gestación. Luego del tercer mes, se activa la placenta. Por lo tanto, la placenta es la encargada ahora, desde el tercer mes en adelante, de la síntesis de progesterona. Fíjense que al finalizar el embarazo, la progesterona es muy alta y desciende al momento del parto. Los estrógenos también aumentan en gran cantidad porque son los encargados principalmente en la etapa del embarazo en la mujer del desarrollo de las glándulas mamarias, del crecimiento del útero, etc. La gonadotrofina coriónica, como les decía, es aquella que se detecta con los test de embarazo. Es producida por el corión del embrión y estimula el cuerpo lúteo en el ovario para poder fabricar progesterona y estrógenos. Recuerden que el cuerpo lúteo permanecía a la segunda mitad del ciclo, activo, y si no detectaba un embarazo, se degradaba a cuerpo albicans. Al degradar a cuerpo albicans, ya no produce progesterona y, por lo tanto, al no producir progesterona, el endometrio se desprende, ocurriendo la menstruación. Cuando ocurre un embarazo, aumentan los niveles de hormona gonadotrofina coriónica y esa hormona es la encargada durante los primeros tres meses de la síntesis de progesterona. Mantienen activo al cuerpo lúteo. Los estrógenos preparan a las glándulas mamarias principalmente para el amamantamiento posterior al parto y, además, prepara al miometrio que corresponde a la capa media del útero, es la capa muscular, que va a permitir un desenlace del parto adecuado, porque al contraer el endometrio se necesita una capa muscular muy fuerte y eso lo prepara los estrógenos. La progesterona es conocida como la hormona del embarazo, ¿verdad? Y la produce los primeros tres meses del cuerpo lúteo en el ovario. Luego, del tercer mes, lo produce la placenta. La placenta corresponde a un tejido súper importante en el embarazo y está constituido en parte por el endometrio femenino del útero y, además, por el corión que se formó durante las primeras semanas de gestación. el lactógeno placentario corresponde a otra hormona sintetizada por la placenta, ¿sí? La placenta debe ser considerada como un órgano endocrino, como una glándula endocrina y se encarga de modificar el metabolismo de la madre durante el embarazo. Si ustedes han visto a alguna mujer embarazada, se darán cuenta que andan muy cansadas los primeros meses porque no hay placenta para modificar este metabolismo y la mujer gasta más energía, tiene una necesidad energética superior a cuando no está en el proceso de embarazo. Además, facilita el aporte de energía al feto, prepara también las glándulas mamarias para la lactancia y facilita el crecimiento de la placenta. ¿Sí? Entonces, a modo de síntesis, la gonadotrofina coriónica humana puede ser detectada hasta las 20-24 semanas, pero cuando se encuentra más alta es entre el segundo y el tercer mes de embarazo. Por lo tanto, por ejemplo, si aquí hay una ovulación, ¿cierto? en los días posteriores es bastante difícil medir una concentración de hormona gonadotrofina coriónica. Por eso, se debe esperar a tener un retraso, ¿cierto? Cuando cuatro semanas después, más o menos, se empiece a sintetizar esta hormona en el corión del embrión. La progesterona va en aumento hasta llegar al parto donde desciende bruscamente y los estrógenos que continúan en aumento debido a la necesidad que tiene el cuerpo femenino de preparar a las glándulas mamarias para el proceso de lactancia. Ejercicios. Número uno. Para que ocurra la fecundación y se desarrolle normalmente, es necesario que los espermatozoides estén capacitados, dos, el ovocito tenga su primera división meiótica terminada, tres, el óvulo esté formado. ¿Cuál de estas va a ser correcta? Solo uno, solo dos, solo tres, solo uno y dos, solo uno y tres. Yo sé que esto no lo estamos dando en vivo, así que voy a darles un segundo para que lo piensen. Ustedes mismos lo detienen si es que no saben bien y lo responden ustedes mismos. La respuesta correcta es la de, solo uno y dos. Los espermatozoides están capacitados y dos, el ovocito tenga su primera división meiótica terminada. Dos, el proceso de fecundación y el posterior desarrollo del embrión ocurren respectivamente en el o la, útero y oviducto, ovario y oviducto, vagina y útero, oviducto y útero, vagina y oviducto. ¿Cuál de éstas es correcta? La respuesta correcta es la de, oviducto y útero. Recuerden que la fecundación ocurre en el primer tercio del oviducto y la implantación, una implantación normal para el posterior desarrollo embrionario ocurre en el útero. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir en otros lugares, pero son embarazos de alto riesgo. Por ejemplo, si hay una implantación tubaria en el oviducto, esto no se deja continuar porque no es el lugar apropiado para que ocurra el desarrollo embrionario. Tres, las parejas que no logran tener hijos suelen someterse a fertilización in vitro. Suponiendo que la mujer no presenta irregularidades uno de los fracasos de esta técnica podría ser la falta de reacción acrosómica, la baja producción de semen, la falta de maduración espermática, la falta de energía de los espermatozoides o un mal cálculo de la fecha de fertilidad de la mujer. ¿Cuál de estas es correcta? La respuesta correcta es la A, la falta de reacción acrosómica. Recuerden que la fertilización in vitro consiste en ubicar ovocitos en una placa Petri y sobre ellos se agregan los espermatozoides, por lo tanto, una baja producción de semen no es importante en la fertilización in vitro porque se seleccionan, la falta de maduración espermática tampoco porque se seleccionan a través de microscopía los que estén de mejores condiciones estructurales de acuerdo a lo que uno observa, falta de energía tampoco porque no tienen que atravesar todos los obstáculos que deben durante una fecundación normal y además tampoco el mal cálculo de la fecha de fertilidad de la mujer porque aquí no estamos frente a una situación natural se toman los ovocitos por lo tanto la fertilidad de la mujer no tiene nada que ver 4 una de las etapas de la fecundación es la activación del ovocito 2 lo cual significa que se produce la reanudación de la meiosis 2 reacción cortical con la liberación de enzimas hidrolíticas 3 reacción acrosómica son correctas o es correcta solo 1 solo 2 solo 3 1 y 2 1 2 y 3 cuál de estas va a ser la correcta la respuesta correcta es la D 1 y 2 se reanuda la meiosis 2 cierto porque es la etapa de activación y además existe la reacción cortical que ocurre con la liberación de enzimas hidrolíticas desde los gránulos corticales o sea hay un bloqueo de la poliespermia la reacción acrosómica ocurre antes antes de que el espermatozoide ingrese a la zona pelúcida del ovocito 5 hace aproximadamente 200 años atrás Lázaro Spallanzani naturista y sacerdote católico observó la posibilidad de fecundación interna en un gusano de seda entonces probó la fecundación interna de un mamífero el perro doméstico mantuvo una hembra con agua y alimento en un cuarto cerrado pasados 13 días la hembra dio señales de fertilidad hinchazón de la zona genital y sangrado 10 días después la hembra seguía en su periodo fértil entonces Spallanzani inyectó con una jeringa fina semen de un macho en el útero de la hembra luego de dos días la hembra dejó sus señales de fertilidad y pasados 60 días nacieron tres cachorros normales muy parecidos a la hembra y macho en estudio el párrafo anterior corresponde correctamente a una experimentación observación conclusión hipótesis o teoría cuál de éstas es la respuesta correcta como pueden haberse dado cuenta la respuesta correcta es a experimentación comenta todo el procedimiento experimental que siguió Lázaro Spallanzani sin mencionar ni las observaciones ni las conclusiones ni tampoco su hipótesis ni una teoría por lo tanto corresponde a la letra A le damos la bienvenida a la universidad mayor que nos acompaña con la pregunta desafío la función de la hormona gonadotrofina coriónica humana es estimular la degeneración del cuerpo lúteo en el ovario para que se transforme en cuerpo albicans y comience la producción de altos niveles de estrógeno y progesterona durante los tres primeros meses de gestación B al cuerpo lúteo en el ovario para que se mantengan los niveles necesarios de estrógenos y progesterona durante toda la gestación C la degeneración del cuerpo lúteo en el ovario para que se transforme en cuerpo albicans y se detenga la producción de estrógenos y progesterona D. Al cuerpo lúteo en el ovario para que se mantengan los niveles necesarios de progesterona durante toda la gestación. Y E. Al cuerpo lúteo en el ovario para que se mantengan los niveles necesarios de estrógenos y progesterona durante los primeros tres meses de gestación. ¿Cuál de estas es correcta? Como ya pueden suponerlo, la respuesta correcta es E. ¿Cierto? Al cuerpo lúteo es al que estimula la hormona gonadotrofina coriónica. Para que se mantengan los niveles necesarios de estrógeno y progesterona, pero solo durante los tres primeros meses de gestación. Posterior a los tres meses se hace cargo la progesterona. De la progesterona, la placenta. Le damos las gracias por su acompañamiento a la Universidad Mayor con su pregunta de desafío. Siete. Un organismo tendrá gametos y cigotos. No, un organismo sexuado está al revés. Un organismo sexuado tendrá gametos y cigotos con una dotación cromosómica 2N24. ¿Cómo van a ser sus gametos y cigotos respectivamente? A. Va a ser 2N12 y N24. B. 2N24 y N24. C. N24 y 2N12. D. N12 y 2N24. E. N24 y N12. ¿Cuál de estas va a ser correcta? Si tengo un organismo sexuado que presenta células con una dotación cromosómica 2N24. N24. ¿Cómo van a ser sus gametos y sus cigotos? La respuesta correcta es la D. Va a tener células diploides 24, o sea, sus cigotos van a ser diploides con 24 cromosomas y sus gametos van a ser haploides con 12 cromosomas cada uno. 8. La progesterona es considerada la hormona del embarazo. ¿Cuál o cuáles de las siguientes situaciones justifica o justifican esta condición? 1. Al disminuir los niveles plasmáticos de la hormona luego de la fecundación, se puede producir un aborto espontáneo. 2. Hacia el final del embarazo, los niveles de progesterona caen y el útero recupera su capacidad de contracción. 3. La progesterona permite el crecimiento del endometrio para la implantación del embrión. ¿Cuál de estas va a ser correcta? Solo 2, solo 1 y 2, solo 1 y 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. La respuesta correcta es B, solo 1 y 2. Recordemos que la progesterona no se encarga del crecimiento del endometrio. La progesterona se encarga solo de mantenerlo en su lugar. Por eso no puede ser 3. Pero sí, al disminuir los niveles plasmáticos de progesterona, se puede producir un aborto espontáneo. Y 2. Hacia el final del embarazo, la progesterona debe disminuir su concentración para que se desencadene finalmente el parto. Como les mencioné, no estamos transmitiendo en vivo por problemas de señal, pero espero que algunas cosas les hayan quedado, que la mayor parte de las cosas les haya quedado clara. Y las que no les hayan quedado claras, por favor, las dejan anotadas y nos vemos la próxima semana para responder sus dudas. Y veremos lo que nos queda de sexualidad humana que corresponde a parto, lactancia y métodos anticonceptivos. Espero que la próxima semana no tengamos esta dificultad de señal y que podamos hacer una clase de forma normal. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores.